Un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo video en su canal Emprende at Home. Hoy le vamos a enseñar cómo colocar de una manera rápida y sencilla nuestros cantos en nuestra melamina. Empecemos. Los cantos de melamina son tiras delgadas de melamina o en este caso de PVC que es la que más se utiliza aquí en nuestro país. Ellas se utilizan para cubrir lo que son los bordes de los muebles y proporcionan dos cosas principales. La primera, ellas proporcionan un acabado uniforme de nuestro mueble y lo segundo, ellos protegen el material subyacente, es decir, protegen el material para evitar que por allí le caiga agua y esto termine dañando nuestro mueble. Estas son las dos funciones principales que hacen los cantos en nuestros muebles de melamina. Vamos a mirar qué necesitamos para poder colocar este material. En el día de hoy nos vamos a enfocar en este canto, que es este canto que no viene preencolado, sino que necesita de este adhesivo de contacto para poder pegarlo. Entonces, en este es que nos vamos a enfocar, porque aquí en Colombia cuando uno busca a ese que viene ya preencolado, es difícil de conseguirlo. O sea, no en todas las ferreterías, en los almacenes donde venden este material, uno consigue ese canto que viene preencolado y que simplemente necesita calor para poder pegarlo. No, casi siempre conseguimos este, que este es el de PVC, pero que requiere el adhesivo para poder colocarlo. Entonces, en este es el que nos vamos a enfocar en el día de hoy. Lo que necesitamos para colocar este canto son los siguientes elementos. Lo primero, pues el material que vamos a cantear, en este caso la melamina, y el canto que sea pues del mismo color de nuestro material. En este caso, yo no tengo completamente el mismo color, que me tocó utilizar un color parecido también, para poder completar lo que le vamos a enseñar en el día de hoy. Lo otro que necesitamos son unas tijeras para cortar nuestro canto, y vamos a necesitar, pues claro, el adhesivo con que lo vamos a pegar. Y, por último, para darle el acabado final, que es muy importante, lo podemos hacer, ya sea con una cuchilla como esta, retráctil, o podemos utilizar también este perfilador, que lo podemos encontrar en las diferentes ferreterías, o este que también es uno de los más adecuados, para poder darle el acabado final, o quitar el exceso de canto de la melamina. Entonces, tenemos este otro perfilador, o también lo podemos hacer con nuestro formón. Vamos entonces a empezar este proceso, para que se den cuenta lo fácil y lo sencillo que es cantear la melamina. Continúen. Lo primero que tenemos que hacer es cortar las tiras, de acuerdo al tamaño de nuestro material. En este caso, siempre hay que dejar un sobrante, ya sea de uno o dos centímetros, dependiendo pues de lo que tengamos de material. En este caso, yo voy a dejarle un centímetro por allí. Entonces, por allí corto el material que voy a usar. Y si vamos a usar también este, pues hacemos los cortes respectivos. Lo primero que se hace es cortar el material. Una vez ya cortados nuestros cantos, a la medida que vamos a utilizar, procedemos al segundo paso. Y es agregar el adhesivo de contacto. Bueno, este es nuestro adhesivo de contacto, que vamos a utilizar en el día de hoy. Puedes comprar el que tengas allí o el que te vendan en la ferretería. Y ya, vamos a agregárselo. Hay muchas formas de agregarle este adhesivo. Lo importante es que no le agreguemos mucho. Para que no se desborde y nos termine pues ahí manchando la melamina. Que después al final nos toca quitarle todo eso. Pues ya la agregamos. Entonces miren que le agregué una cantidad suficiente. No fue mucho. Y ya luego procedemos ya sea con... Si tenemos algo con que esparcirlo. Lo vamos esparciendo. Siempre evitar es que se bote, que se desborde. Aunque eso que se desborde o que se bota a los lados. Eso lo podemos quitar ya sea con thinner o con varsol. Pero hay que evitar que eso pase. Que es lo mejor. Para no tener que estar haciendo eso al final. Lo primero es agregarle al material. Allí le estamos agregando nuestro material. Y este adhesivo de contacto hay que dejarlo secar entre aproximadamente a 8-10 minutos. Lo ponemos a un lado. Lo segundo es agregarle al canto. Porque también hay que dejarlo secar. Hay muchas maneras. Yo utilizo siempre así para agregarle al canto. Lo voy haciendo de esta manera. A veces uno se ensucia allí un poco las dedos. Pero hay nada que uno no pueda quitarse después. La idea es cubrir todo el canto. Todo el canto hay que cubrir. Una vez que hayamos hecho esto. Lo ponemos a secar. Y a darlo secar. Ya ahí miramos donde lo vamos a dejar secando. Lo importante es que no se seque. Te vamos a esperar entre 8 y 10 minutos. Para luego proceder a pegarlos. Bueno, ya han pasado más o menos 10 minutos. Pero también cuando ya uno puede tocarlo y no se le pega en el dedo. Es porque ya secó. Entonces lo que viene ahora es proceder a pegarlo. Ahora, tú lo puedes pegar cogiendo el canto y colocándolo en toda la mitad. Que quede los sobrantes a los lados. Pero, por ejemplo, en el caso mío yo siempre cojo un lado. Lo dejo a ras. Y el otro lado. Dejo que quede como sobrante. Entonces, acá. Eso sí. Que este tienes que hacerle buena presión. Este requiere de mucha presión. Para que quede bien. Hay que hacerle buena presión. Bueno, mira. Listo. Una vez que ya quedó. Mira que aquí hay unos excesos. Eso se quita después con tinier. Hay que hacerle buena presión. En todos los lados. Yo también a veces utilizo este martillo. Lo primero que hay que quitar son las puntas de las esquinas. Estas puntas las podemos quitar de dos maneras. La primera. Es utilizando una cuchilla de esta retráctil. Y la quitamos. Miren. Que no quede nada por allí. Se quita. La otra forma de quitarla. Es utilizando el formón. Este. Utilizamos acá el formón. Y aquí lo hemos quitado. Utilizando el formón. Utilizar aquí. El. Exacto. Le vamos a cogerlo. Y. Miren. Juzguen ustedes. Aquí utilizamos la cuchilla. En este lado. Vamos a marcarlo. Aquí se utilizó la cuchilla. Utilizamos la cuchilla. Ahora. Luego de haber hecho esto. No puede quedar. Sobrantes. Ni nada. ¿Sabes por qué? Porque si quedan sobrantes. Esos después van a. Hacer que se levante. El canto. Y se despegue. De la melamina. Entonces. Para eso. Esto lo vamos a hacer. Con lija. Una lija de 200. Hacia arriba. De grano 200. Hacia arriba. Vamos a hacerlo. Bueno. De manera suave. Vamos a hacer esto. ¿Cuál es el objetivo? De darle este acabado. Es de que no quede. Ninguna. Digámosle así. Rebaba. O sobrante. Que pueda por allí. Desprender nuestro canto. Se lo hacemos a todo. Yo estoy utilizando una lija 400. Hacemos en las estinas. Y listo. Ya el exceso de pegante. Todo eso. Lo vamos a ir quitando. Con. Tiner. Por ejemplo. En este caso aquí tiene. Se quita con tiner. Entonces miren. Cómo quedó. Nuestro canto. Revisen ustedes allí. Mírenlo. Así utilizamos. El. Cuchillo cartonero. O. O esta. Cuchilla retrante. Vamos a pegar el de acá. Y aquí también se secó. Vamos a pegar este. Bueno. Ya las quitamos. Pero ahora vamos a utilizar. Este perfilador. Este perfilador. Viene así. Él trae. En esta parte. Trae dos cuchillas. Lo pueden apreciar. Aquí va una. Y aquí va otra. Entonces. También viene de este lado. Una. Y aquí otra. Va así. De esta manera. Lo colocamos así. Y. Él va. Quitando. Miren que aquí quitó. Va quitando el exceso de. En nuestro canto. Aquí queda un pedacito. No sé por qué. Bueno. Miren. Esto es como práctica. No. Hay que tener la práctica para eso. Entonces. Ya aquí lo quito. De ambos lados. Le hacemos. Esto. Esto lo estamos haciendo. Es al canto. Para que no quede. Listo. Ya miren. Aquí quedó listo. Este. Este ya lo hicimos con este perfilador azul. Digámosle así. Esta parte lo hicimos con. El perfilador azul. Vamos a colocar ahora. El de acá. Y el de acá. Ese sí. Vamos a utilizar otro tono. Que no es el mismo. Pero. Porque ya se me acabó este. O que. El astillado. El canto no lo. El canto no tapa la astillada. Si la melamina está astillada. El canto no lo va. A tapar. Entonces. Ojo. Que aquí está esquiñado. Así que no voy a decir. Que por qué quedó así. Ya ustedes saben. Que allí está astillada la melamina. Eso no lo va a poder tapar el canto. Estamos mirando cómo se colocan estos cantos. Vamos entonces. A colocar estos. Y vamos a utilizar este perfilador. A ver cómo nos va con este. Hoy. Y también podemos hacerlo con nuestro. Este formón. Claro que para esto. Vuelve a aclarar estos dos. Requieren de mucha práctica. Y que ya usted vaya desarrollando. Esa habilidad. Al momento de cortar. Vamos entonces. A pegarlos. Y vamos a hacerlo con esto. Vamos a utilizar este perfilador. Para este canto. Un perfilador. Que conseguí una ferretería. Aquí está la cuchilla. Y aquí tiene que ir el canto. Entonces él va cortando por acá. Pero tiene uno que tener una buena técnica allí. Para. Entonces miren. Uno lo va pegando así. Y va corriendo. El perfilador. Y va cortando. Listo. A ver. Este. Este perfilador. Veo que tiene un problema. Y es que si tú no tienes una buena técnica. Mira. Aquí quedó salido. En esta parte. Y aquí también. Ya toca usar este. Para que nos ayude allí a. A terminar el acabado. Bueno miren. Ya que ya. Terminamos. Vamos a lijarlo. Con nuestra lija. De grano. 3. 400. Entonces es esto. Entonces allí lo lijamos. Por ambas partes. Para quitar cualquier sobrante. ¿No? Para que no quede nada allí. Y quede bien pulido. Nuestro trabajo. Bueno entonces. Esto es lo que se hace. Ya quitamos. Miren. Así queda. Utilizando. Esta. Este perfilador. Que teníamos allí. Pero se tocó. Tocó utilizar el otro también. Bueno entonces este es el de. Perfilador. Naranja. Este fue el que utilizamos. Perfilador naranja. Ok. Bueno entonces así nos quedó. Bueno vamos a pegar el otro canto. Aquí estamos pegando ya. En la otra parte que nos hace falta. Allí lo pegamos. Y cortamos las puntas. Y ahora. Vamos a utilizar el formón. Miren con el formón. Pues hay que tener buena práctica. Hay que tener bien desarrollada esta técnica para utilizar este formón. Pero aquí lo vamos quitando. Poco a poco. Vamos quitándolo con el formón. En la medida en que nos va dejando. Vamos avanzando. Hay que hacerlo de manera lenta. Para que no dañemos la melamina. Claro que yo siento que allí raspe la melamina. Entonces miren como queda. Eso sí. No queda nada. Es decir quedó a ras. Quedó bien quitado. Pero miren. Allí raspamos un poco la melamina. O sea que hicimos mucha presión a la melamina al momento de quitar el canto. Vamos a lijarlo. Lo estamos lijando. Allí. Allí. Este. Lejamos las puntas también. Y así nos queda. Entonces este es. El formón. Entonces así nos queda con el formón. Fíjense que es rápido. Y sale enseguida. Bueno. Entonces. Así hemos hecho ya. Hemos canteado esta tabla de melamina. Utilizando estos cuatro elementos. Bueno. Vamos entonces a las conclusiones. Bueno miren. Amigos. Así se coloca entonces. El canto de nuestra melamina. Lo más importante allí. Es el acabado final. Ese acabado final. Que eso es cortar. El exceso de canto que le queda. Después que lo pegamos. Entonces aquí lo hicimos. Con diferentes elementos. O herramientas. Utilizando un perfilador como este. Utilizamos una cuchilla. Utilizamos el formón. Y utilizamos este perfilador. Aquí que vemos. Este con el perfilador naranja. Vemos que nos tocó. Hacer. Utilizar también este. Para poder terminarlo. Porque dejó algunos. Algunos sobrantes. De canto acá. O sea que este. A mí no me gusta. No me gusta utilizarlo casi. Cierto. Lo que es el perfilador naranja. Luego. También el formón. O el formón. Pues utilizamos. Me parece que quedó un acabado bueno. Del formón. Solo que yo siento que aquí. Con el formón. Pues raspamos la melamina. Y por eso se hizo. Es astillado allí. Ese con el formón. Yo creo que esto. Pues es técnica. O sea. Que cada uno desarrolla una buena técnica. Al momento de hacer el corte. Y luego lo hicimos. Con nuestra cuchilla. Con esta. Es donde yo más tengo. Experiencia haciéndolo. Por eso. Me quedó. Muy bueno aquí. Y el carto. El canto. Utilizando lo que es la cuchilla. Y por último. Podemos utilizar este perfilador. También con este perfilador azul. Queda perfecto. O sea que. El mejor. Para nosotros. Eh. Cortar el exceso de canto. Es utilizando. Este perfilador. Que usted lo puede conseguir. Es un perfilador muy económico. Que lo consigue. En cualquier ferretería. Donde vendan. Estas herramientas. Para la carpintería. Bueno. Yo creo que eso es todo. Así es que se pega. Este canto. Y ya el acabado final. Lo haces. Bueno. Yo creo que hemos llegado. Al final de nuestro video. En este día. Como siempre. Pedirte que le des. Ese like. Ese like. Que es tan importante. Para nosotros. Para seguir subiendo contenido. Pero además de eso. Si eres nuevo. Por allí. Yo te invito. A que te suscribas. En nuestro canal. De Emprende at Home. Y para que participes. Participa. De todo lo que nosotros. El contenido que estamos subiendo. Y lo que viene más adelante. En este canal. Pero por último. También comparte. Comparte ese contenido. A alguien que lo necesita. Entonces recuerda. Que ese es Emprende at Home. Porque desde tu casa. Puedes lograr grandes cosas. Chao, chao. 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 Gracias.